Después de conocerse los resultados provisionales de la jornada electoral de Castilla y León, a falta del obligatorio recuento de la junta electoral, que no se va a producir, hay varias cosas claras en lo que se refiere al panorama estrictamente político. Por un lado, Vox se sigue comiendo al pepet de Casado y va a acabar con él, de no haber un milagro de por medio. Y por el otro, lo más importante, hay varios claros perdedores. Por un lado, Ciudadanos y Podemos están en caída libre. Tanto los unos como los otros han estado a punto de quedarse sin representación parlamentaria en las cortes de Castilla y León. Son dos partidos que se están hundiendo y se les ve muy difícil solución, por lo menos en estos momentos. Por el otro lado, los dos claros derrotados, Pablo Casado y, sobre todo, Pedro Sánchez. En el caso de Pablo Casado le vemos un futuro más que negro. Si bien es cierto que su nefasto candidato ha ganado en Castilla y León, no es menos cierto que su victoria ha sido pírrica, y que se ha debido a lo que podríamos llamar un voto por costumbre. Es decir, en Castilla y León han optado por lo malísimo conocido, y creemos que la opción de Vox va a seguir creciendo en los próximos años poniendo en serios apuros al PP. La sombra de Ayuso planea sobre Casado, y creemos que la sustitución al frente del partido del uno por la otra, es tan solo cuestión de tiempo. Después está lo del PSOE. Tenían un malísimo candidato en Castilla, y León y Pedro Sánchez no ha hecho más que empeorarlo. Estas elecciones han demostrado que Pedro Sánchez es la mejor baza del PP. Por mucho que se nos intente vender lo contrario, a Sánchez no se le aguanta en ningún lado. Está más que probado que la gente no le quiere, y su sola presencia ya desvía votos al contrincante. Evidentemente, lo lógico sería que estos resultados tuvieran consecuencias, no solo en el PSOE de Castilla y León, donde, suponemos, que las habrá. Las tendría que tener, también, en el PSOE de Madrid, pero es evidente que Sánchez nunca se va a ir por voluntad propia y tiene bien amarrado al partido, ya que está rodeado por un atajo de cobardes. Lo que está claro es que, a pesar de que los líderes de los partidos políticos en España siempre han sido mediocres, ahora son directamente nifastos. Nunca habíamos visto un nivel tan bajo como lo que tenemos ahora. Si la sociedad española fuera una sociedad valiente, y exigente con aquellos que les saquean a impuestos, provocaría que a todo esto se le diera la vuelta como un calcetín. Pero, por desgracia, esto no es así, los dos años de pandemia lo han dejado bien claro. La cuestión será saber si será capaz de reaccionar cuando, definitivamente, se toque fondo. Y estén seguros de algo, con esta banda ese será nuestro futuro inmediato. ¿Qué pasará entonces? ¡Gracias!